bienvenidos al canal zunilovers no queda mucho tiempo así es que voy a ser breve quería agradecerles de nuevo todo su apoyo el día de hoy celebro 68 suscriptores no 68 mil como muchos no 68 personas que están creyendo en mi esfuerzo que me están brindando todo su apoyo y es que en estos años de vida créanme que conozco más de 68 personas pero estas 68 personas que están creyendo en mí muchas gracias les mando un fuerte abrazo a todos los que son nuevos pues espero que crean en mí que puedan suscribirse que les guste algo de mi contenido y lo que más deseo es que este año pues tengamos buena vibra van a ser momentos difíciles estamos cargando con un año 2020 bastante fuerte que todo nos pegó duro y pues también es momento de reflexionar que nos fue bien en este año qué cosas podemos cambiar qué cosas queremos mejorar y qué cosas podemos hacer que no hicimos en este 2020 para el 2021 en mi caso pues yo agradezco el haber podido tomar ciertas decisiones acerca de mi futuro laboral y en este caso pues le agradezco muchísimo a mi familia siempre todo su apoyo los quiero muchísimo gracias por creer en mí y es muy importante saber que la gente te apoya cuando tú ya no encuentras la felicidad de lo que estás haciendo siempre dar un paso atrás para mirar hacia el futuro hacia dónde vas qué es lo que quieres es muy importante que alguien esté ahí tomándote de la mano y que te diga adelante no tengas miedo muchas gracias por eso acerca del canal bueno pues este es el último vídeo del año y en el siguiente pues vamos con todo y va de la mano con algo que quería comentarles muchos tenían la duda de por qué es un y lover un suny lover tal cual así se escribe es una persona que el concepto va más allá de un amante del sol sino viene de todo un concepto de amar la naturaleza de amar las cosas que están vivas de disfrutar día a día para mí han habido momentos muy específicos en el que realmente me he sentido un suny lover o a partir de ahí me he sentido así y la primera vez fue cuando entré a mi facultad había mucho sol y el primer rayo del sol en la mañana me pegó y caía en la cuenta de decir bueno soy universitaria estoy aquí lo logré no no por mis padres claro que sí por todo su apoyo pero esto lo conseguí yo no lo hice yo con mi propio esfuerzo y el segundo momento que fácil muy muy suny lover fue cuando este también trabajo yo trabajaba en un sótano estuve ahí por tres años y medio y en el momento en el que me cambié me cambia una sucursal muy bonita con mucho sol ventanas y todo y ese rayo de sol y dije sí aquí es donde quiero estar y bueno el último momento que quiero compartirles sony lover es el momento en el que empecé a disfrutar mucho subir los vídeos y estar aquí en frente de una cámara expresándome sintiéndome cómoda y poder hablar con alguien más que a veces aunque no me responde yo sé que está ahí escuchando y que a veces pues sí puede sentirse identificado con lo que yo esté diciendo o le sirven los tutoriales que estoy haciendo y por eso es que hago muchas cosas diferentes porque yo soy una persona que no se encasilla en algo yo sé que me van a decir está mal tu canal debería de ser de una sola cosa y llevar más a la línea pero al final cabo esta soy yo y así somos muchos no somos cuadrados y no nos gusta una sola cosa entonces espero que disfrutes todos los aspectos de tu vida que en este 2021 tengas un panorama abierto y que disfrutes de cada cosa que ves en el amanecer de cada cosa que puedas ver que ilumina el sol de los seres vivos tus mascotas tu familia tu trabajo tu escuela de cada una de las sonrisas que te brindan en el día a día tú la puedas disfrutar y puedas responderla con el mismo cariño ímpetu o como sea te mando muchos abrazos y vamos a empezar la cuenta regresiva para este año 2021 si es que disfrútala con tu familia los quiero y 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